¿Qué son los procesos jurídicos que se están adelantando? Es una orden que se ha acatado por parte del departamento y por parte de Arenca en su momento porque se trata de una orden legal, pero también al mismo tiempo se han por parte de la comunidad presentado también acciones que seguro que van a conllevar a que muy pronto el departamento, especialmente Arenca que tiene el manejo de los recursos, proceda con la terminación de las obras que se estaban ejecutando y así mismo con el pago correspondiente, porque si bien se trató de una situación de orden administrativo, por encima de ello también está como prioridad un derecho que es fundamental para los araucanos y es garantizar precisamente que se puedan proteger los bienes y que se puedan proteger las vidas humanas a través de las diferentes obras que se estaban ejecutando en el departamento de Arauca con cerca de 125 mil millones de pesos, pero que aclaramos, no los ejecuta la gobernación. El ejecutor, la entidad ejecutora se trató de esta fundación llamada Arenca, una situación que se presentó no sólo con esta asociación, sino que se ha presentado también con otras instancias en las que encontramos el departamento se aprueba y se ejecuta por otra instancia, pues no existe la posibilidad que esos recursos correspondientes a las estampillas, que son alrededor del 15%, es decir, de cada 100 mil millones de pesos, el departamento recibe 15 mil millones de pesos por concepto de estampillas para la destinación específica para sectores que son muy importantes como el deporte, como el adulto mayor, como la cultura y que se han dejado de recibir alrededor de 250 mil millones de pesos del periodo anterior que fueron ejecutados por otro tipo de entidades que siendo recursos del departamento de Arauca, entonces se perdieron oportunidades para que hubiésemos podido fortalecer ingresos para cubrir los gastos específicamente de los sectores sociales que son los sectores más vulnerables en el departamento de Arauca.